Ya llegó, ya está aquí, él es Chimí, sale calor ¡Cumbia! Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón, arrastrando con todo Ciclón, ciclón, y llevándote en mi vida Ciclón, ciclón, arrastrando mi amor Ciclón, ciclón, dejándome una herida Ciclón, ciclón, en todo mi corazón Ciclón, ciclón, dejándome una herida Tú eres como Chimí Ciclón, 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 amén Tú eres viento salvaje, ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje, ciclón, ciclón Y me puedes matar, ciclón, ciclón Y me puedes matar, ciclón, ciclón Eres como un huracán, ciclón, ciclón Violenta como un ave, ciclón, ciclón Como tromba marina, ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón Como tromba marina Música ¡Sale calor, sale calor! ¡Sale calor!